Caballos Caballos El temido de la Arizona serás Caballos Tai, tai, tai Caballos Hay en tu mirar El demonio De la venganza Que en ti se aplacará Solo el día Que siente cruce Serás Caballos Un tornado eres tú Que llevas en ti La muerte en tu cana nadiente como tú Tai, tai, tai Caballos Y así tú serás La furia negra Del aritón al pasar Caballos 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 Hay en tu mirar El demonio De la venganza Que en ti se aplacará Solo el día Que siente cruce Serás Caballos Un tornado Un tornado eres tú Que llevas en ti La muerte en tu cana nadiente como tú Tai, tai, tai Caballos Y así tú serás La furia negra Del aritón al pasar Caballos Tai, 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 tai Caballos 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 Gracias.